El 2020, con respecto al 2021, el promedio que se aumentó fue un 250% casi. Hubo meses que casi se superó, más de tres veces más se importaron. Pero en el promedio anual fue un 255% más. En un país que no hace falta el dólar, es inconcebible que se siga haciendo esta situación. Y en lo que va del año, sigue la misma tendencia. Si bien es poquito enero, todavía no están las cifras oficiales. Pero para que tenga una referencia, eso nos afecta muy importante a la producción nacional. Y estamos teniendo una competencia totalmente deslegal. Porque ustedes imagínense que nosotros estamos importando un dólar de 100 pesos. Es una mercadería que acá, o sea, nosotros, entra al país, hoy por ejemplo, una bondiola, puesta en Buenos Aires, los importadores la están consiguiendo a 290 pesos el kilo. Puesta en Buenos Aires. A nosotros, la media red, puesta en nuestra planta frigorífica, nos sale 290 pesos. ¿Y a qué se puede deber esta suba tan importante de las importaciones? Una cuestión económica. O sea, si es barato, importar, porque el dólar está barato para importar, indudablemente afecta a la producción. ¿Y en cuanto al consumo, eso se mantiene, aumenta, va variando? El consumo viene parejo, creciendo en el país, gracias a Dios, por un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, en donde la carne de cerdo, la hemos logrado imponer de una forma muy importante. Y es siempre mucho más económica que la carne de vacuna, y es muy tierna y es muy sabrosa, y es más sana. Entonces, tiene muchas cualidades y por eso cada vez va a ir en aumento y cada vez la gente se está inclinando más este consumo.